El Papa Francisco inauguró este lunes la Casa de la Misericordia en la capital de Mongolia. Se trata de un centro que se ocupará de los más necesitados, de víctimas de violencia y migrantes. El Papa aseguró que la Iglesia Católica, que se distingue en el mundo por su gran compromiso en obras de promoción social, no hace todo esto por proselitismo. Este es su último acto en su visita a Mongolia, donde llegó el pasado viernes para dar ánimos a la pequeña comunidad de unos 1.400 católicos. Además, el Papa afirmó que el verdadero progreso de las naciones no se mide en base a la riqueza económica, sino a la capacidad de hacerse cargo de la salud, la educación y el crecimiento integral de la gente. Francisco aprovechó también su discurso para animar a todos los ciudadanos de Mongolia a comprometerse en el voluntariado. Y también aseguró que fue el gobierno del país quien pidió a la Iglesia que ayudase en algunas emergencias sociales.